¿Qué tal YouTube? Gracias una vez más por estar aquí, mi gente, gracias por visitar mi canal. El día de hoy vamos a hacer una videoreacción a una canción que se llama A Medio Camino de Quinto Sol, Fit Shadow. Esta es una recomendación gracias a mi nuevo suscriptor Roberto López. Vamos a chequear qué nos trae esta canción. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!